Day Changer Antes estaba como Frozen Pero ahora con su toque Dios me dijo que soy Chosen, yeah Yo soy su hijo o elegido, tamo fino Antes estaba como Frozen Pero ahora con su toque Dios me dijo que soy Chosen, yeah Yo soy su hijo o elegido Ahora tamo, tamo fino, 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 fino Como el vino vino Sin la GCC, sin la trevillo, camino, mi no, yeah Jesús escribe mi destino A los que a punto le disparo, yo el destino Ya no soy el mismo Desde que Dios llegó a mi vida, yo cambié, yeah Y tu palabra es una lámpara a mis pies Porque gano de rodillas Solo tengo ángeles, yo no tengo pandillas Que no soy el mismo, ya yo me cambié de silla El diablo no me llega porque estamos aquí arriba Y va A mi pasado, tú lo has perdonado Y a mi madre la guerrita está a mi lado Antes estaba como Frozen Pero ahora con su toque Dios me dijo que soy Chosen, yeah Yo soy su hijo o elegido, tamo fino Antes estaba como Frozen Pero ahora con su toque Dios me dijo que soy Chosen, yeah Yo soy su hijo o elegido, ahora tamo, tamo fino, fino Aratá, tamo, tamo fino, fino Aratá, tamo, tamo, fino, fino Yeah, yeah Aratá, tamo, tamo, fino, fino